Por los cuyanos caminos, hay un aire de vendimia Por los cuyanos caminos, que ganando ese olorcito Que le pertenece al vino Que anda cantando compadre, para eso me tiene a mi A mi lo que me sale mejor es bailarla, pero primero acá le traigo un regalito compadre ¡Salud! ¡Se va la primera! ¡Ey! ¡Ey! Puyo es la miel de la vida, y el gran tonel de mi tierra Puyo es la miel de la vida, y el gran tonel de mi tierra Donde nace la bebida, que lleva el criollo en sus venas Empanadas y tortitas, champaína, nocro y casuelas Siempre existe algún motivo, para inventar una farra Entre parientes y amigos, improvisar serenatas Y aunque sea un sacrificio, todo va de buena casa ¡Buelo! ¡Alcores y guitarreros! ¡Ay! ¡Como pase dulce! ¡Tama Juana de Patero! ¡Ay! ¡Para llenar el duque! ¡Hagan una nueva juventud! ¡Que tengo por la boca a cerrar! ¡Se va la otra! ¡Venga! ¡Cuyo es el alma y el cuerpo del paisaje y la poesía! Cuyo es el alma y el cuerpo, el paisaje y la cuecilla Perfumada con cerezos y racimos de sus viñas Del fiel de duraneros y de mujeres bonitas Don Arancibia Rodríguez, abrazado a Hilario Juan Don Arancibia Buenaventura Luna Tres nombres que son sagrados Tres nombres y tres provincias Y un solo lazo, tres sábado Tres nombres y guitarreros, ay, como pasa el dulce Trabajuana de pastero, ay, pa' llenar el buche Acá en Caray que es el mago, aquí nadie pasa un tanto Voy en busca del mismo camino Buscando placeres entre mis amigos Y si un día ya no tengo ganas Le diré hasta siempre, siempre, hasta mañana Quiero ver y a la vez comprender Si muero cantando no he de padecer Quiero ver y a la vez comprender Si muero cantando No he de padecer He de padecer ¡Suscríbete! Gracias.